¡Suscríbete al canal! La verdad es una cosa de locos, es la primera vez que veo un equipo que juega muy mal la copa, salvando el primer tiempo de hoy contra Palmeiras, es un equipo que jugó muy pero muy mal la copa, que se tendría que haber ido en octavos y así todo pasó octavos, cuartos y semifinal por penales gracias a El Arquero. Hoy Boca el primer tiempo lo juega bien, con un buen juego, con buenas individualidades, pero el segundo tiempo se vino bajo, Palmeiras lo podría haber ganado tranquilamente, echan a Marcos Rojos faltando una eternidad para que termine el partido, y así todo logra empatarlo para ir a penales donde Chiquito Romero debe estar de lunes a lunes practicando los penales. Es impresionante que mínimo dos siempre te tapa. Boca juega eso, Boca juega a ganar por penales, Boca si no, no tiene fútbol, los rivales no lo pueden atacar, parece que no le quieren meter los goles. Hoy Palmeiras parecía que no quería jugar el partido, veía incertidumbre en la defensa, incertidumbre en el arquero, veía mucha incertidumbre en el partido. En el primer tiempo dije que esto iba a ir a penales, terminó en penales claramente, cuando mete el gol Cavani digo, y capaz lo gana Boca en los 90, pero es impresionante. Es impresionante gente, hoy Boca está a un partido de ganar la séptima Copa Libertadores de América. Quiero que me dejen en los comentarios su opinión, si quieren pueden dejar un like y se pueden suscribir para más contenido. Los voy a invitar a que escuchen el análisis post partido de Mariano Kloss y de la Torre y las declaraciones de, supuestamente, la figura del partido de los 90, Cavani y Chiquito Romero. Abrazo para todos, los quiero, vamos River. Boca, Boca finalista de esta edición de la Copa, aquí el estadio de Palmeiras, Boca lo elimina al equipo brasileño de visitante, Boca 4, Palmeiras 2, todo de Romero, y esa derecha de Paul Fernández, que lo mete a Boca para enfrentar el 4 de noviembre en Río de Janeiro, la final frente a Fluminense, por finales, por Romero, por Paul Fernández, Boca finalista, por el mismo camino que las series anteriores, se quedan resignados los goles de Palmeiras, y Boca ya en la final. Fíjense, el abrazo a Romero, que pudo haber tenido esa imperfección en el remate de Piquerés en el partido, pero que en 4 o 5 apariciones, y nuevamente en la tanda de los penales, lleva Boca nuevamente a un paso de la gloria, como en el 2018, vuelve a estar en una final. En este caso, creo que con algún mérito más que en otra serie, hoy con un partido más que correcto, diría un buen partido en el primer tiempo, después, se desvirtúa. Un poco por Palmeiras, y mucho por la exclusión de Rojo, pero bueno, importa poco ese análisis en este momento, el festejo. Boca ya está, con el pasaporte sellado para ir a Río de Janeiro. Señoras y señores, con este derechazo de Paul Fernández, Boca Juniors es finalista ante Fluminense. Yo repito, creo que Romero ya era figura, aun si alguno le da por equivocación en el gol de Piquerés, ya era la figura de Boca, había sacado balones. Por reflejos, imposible. Por ubicación, imposible. Y si ahora le quieren sumar los penales, tremendo el arquero de Boca Juniors, otra vez el artífice, en esta definición por penales, Fabra que va consolando a un jugador rival. Boca es finalista. Primera vez, gente, que veo que un equipo está en la final jugando mal y pasando por penales todas las series. El 4 de noviembre, Fluminense Boca. Ojo que hoy Boca jugó bien, eh. Pero en toda la Copa jugó mal. Nos vamos, Emiliano Raddy. Diego Monroy, gracias, como siempre. La lágrima a sufrir cuando me toca rar el penal, pero bueno. Lo único importante. A ver qué dice Cavani. Lo más importante es que nos vamos con el objetivo que era pasar a la final y eso para mí me deja re feliz y queda solo un pasito más. Qué buena decisión tomé, dijiste, ahora con esto. Qué buena decisión tomé. Yo sabía del primer momento. Sabía del primer momento que llegar a este club para mí iba a ser un honor y así lo disfruto, con esas ganas. Y trato de prepararme para entregarme al máximo y dar lo mejor que tenga. Así que las cosas que vayan pasando son todas consecuencias del trabajo en equipo, del trabajo personal en el día a día. Y bueno, y queda, como te dije, un pasito para lo que pueda ser un momento histórico para este club y para nosotros. Gracias. Gracias. A ver, Sergio. ¿Te incriminabas? Eh, decíle a este que se... A ver, qué más decir sobre Romero, decían Mariano y Diego Latorre en la transmisión. Nada, estoy contento. Como recién le decía a un colega de ustedes, me preguntó en portugués qué sentía. Y le digo que hoy a los 36 años me doy el gusto de que cuando llegan los penales poder disfrutar. Y cuando uno disfruta eso se hace que todo sea más simple. Solo los penales disfruta Romero. Con Galloso, con Javi, con Lea Bray. La verdad que cuando el grupo es maravilloso y tiene buena leche, eso es espectacular, es impagable. ¿Por qué es tan distinto el segundo tiempo al primer tiempo? Porque sabíamos que se nos iban a venir. Sabíamos que iba a ser mucho más duro el segundo que el primero. Si bien tuvimos alguna que otra chance en el segundo, era más complicado. Después lo expulsan lamentablemente a Marquito y eso todavía inclinó más la cancha. El árbitro nos sacó un cambio porque íbamos a meter dos cambios y dejó a ser uno solo. Así que bueno, pero por suerte nos llevamos la victoria y pasamos a la final. ¿En la final? En la final, la verdad que increíble, ¿no? Bueno, volver a Río. Esperemos que esta vez se nos dé. La revancha en lo personal. ¿Eh? Revancha en lo personal. No, revancha no. Volver a ese estadio es siempre lindo, así que va a estar lindo. A ver, ahí viene, ahí viene. Está la gente de Boca todavía en la cancha porque se van los locales. Esto pasa siempre. Y los hinchas de Boca que se emocionan, por supuesto, porque están en la final. Hay que sacar pasaje urgente porque después... ¡Ya! Ya hay que sacar pasaje. Ya está agotado. Ya es caro, pero va a salir más caro. ¡Vamos, no! Obvio, 25.000 van a ser, ¿eh? 25.000. Cuatro de noviembre. Y le va a quedar chica. Mirá, la última vez que Boca y Fluminense jugaron una instancia así. No final, por supuesto, porque fue semi en el 2008, que es la que ganó Fluminense y la única vez que jugó una final. Boca, Boca finalista de esta edición de la Copa, aquí en el Estadio de Palmeiras. Boca lo elimina al equipo brasileño de visitante Boca 4. Boca finalista de la Copa, aquí en el Estadio de Palmeiras, aquí en el Estadio de Palmeiras.